El primer año estuve en la oficina de Extenda en Francia, en París, y el segundo año en el Instituto Andaluz de Tecnología. Para mí es la formación y la experiencia que te da, tanto un primer año en la red exterior de oficinas de Extenda, como desde el punto de vista de una empresa. Durante el trabajo que he desarrollado en la oficina, tanto en la oficina como en el IAT, además del contacto con los profesionales que he tenido, pues yo creo que me ha ayudado a mejorar mucho en el tema de la comunicación con socios y clientes extranjeros, y luego también en la gestión, planificación y organización de proyectos, de eventos, de agendas. La recomiendo, porque en mi caso, la verdad que las expectativas han sido completamente superiores a lo que podía pensar en un principio que iba a ser, y estoy muy contenta con la preparación que me da y con las oportunidades laborales que te ofrece. En mi caso, tengo la oportunidad de poder continuar en Extenda. Voy a ir a la oficina de Extenda en Francia, en París, que es donde estuve el primer año, y en este caso como analista de mercado. Pero de todas formas, en cualquier caso, yo creo que Extenda, la formación y la preparación que te da, te sirve para multitud de caminos y para abrirte nuevos horizontes y realmente se pueden hacer muchas cosas después de esta beca. Extenda. Extenda. Gracias por ver el video.